Perdonadme, de verdad lo siento. Estoy llorando. No me había pasado nunca. No me lo esperaba. He instalado Ubuntu 22.04.3 La he reiniciado. Llevo dos días con ella. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Y no me ha dado ningún error. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses! ¡Por fin hemos sido escuchados! Bueno, gente, ¿qué tal? Tal y como comenzaba al principio, me encuentro aquí en Ubuntu 22.04.3 LTS. Ya sabéis, el tercer lanzamiento de la 22.04 Jimmy Giflis. Yo dejo por ahí. El ETS 22.04.1, punto 2 y punto 3. Y esta al parecer, al parecer, ojo cuidado, ha salido buena. De hecho, llevo un día, un día y algo cerca de los dos días con ella. Y no he experimentado error grave. Estará Ubuntu. Ha hecho Ubuntu con esta 22.04.3. Las cosas. Ha hecho los deberes. Hace una calor tremenda. Este es mi quinto, sexto, séptimo vídeo, porque me han pasado unas cosas que vais a flipar. Lo de siempre, más un poco más. Bueno. Un servidito de café. Caliente. Acabo de hacerlo de la cafetera. Mmm. Yo sé que mi café es imperdonable. Así hago 80 grados aquí a Andalucía. Andalucía, Andalucía. Os voy a decir una cosa. Yo ya soy andaluz. Andaluz de toda la vida del señor. Andaluz. Andalucía solo hay una. Eso es cierto. No te jodes. Si hubiera otra, no íbamos a topar la otra, porque están las cosas regulinchis. Pero bueno, Andalucía, cómo se vende, cómo se vende para el turismo. Se entiende, ¿no? Andalucía, sol, playas, no sé qué, no sé cuánto, cruzcampo. Es mejor eso que morirse. Pero Andalucía en verano es un infierno. Andalucía en verano es un infierno. Es lo peor de Andalucía. El buen tiempo que dice la gente. El sol. El sol a buen tiempo. Andalucía en verano es un infierno. Yo me encantaría vivir en Finlandia, Noruega, un sitio que tenga un tiempo de cena. Vamos al lío que es lo que a vosotros os interesa Ubuntu. Ubuntu 22.04.3 LTS. Os comento lo primero. Os voy a ser sincero. Ya sabéis que yo no miento nunca jamás en la vida. Antes de nada, estoy grabando con OBS Flatpass porque el OBS del PPA oficial de OBS con Ubuntu tiene un problema, no sé cuál es, que también me ha pasado en otras versiones de Ubuntu, que cuando lleva X minutos grabando se cierra solo. No lo sé. El Ubuntu del PPA oficial de la gente de OBS. No Ubuntu de repositorios de... Perdón, el OBS... Perdón, perdón, rebobinamos. El OBS oficial del PPA de la gente de OBS. No el OBS de los repositorios de Ubuntu un poco más antiguo, sino el OBS oficial del PPA oficial de la gente de OBS. Se cierra cuando lleva X minutos. Cuando lo minimizas, cuando lo minimizas, ahí se cierra. Y cuando quieras acordar, pues no tiene vídeo, no tiene nada, te has comido los mocos, te has comido un mojón como un piano. Pero bueno, al tema. He puesto el OBS del PPA que se está grabando, que lo veo aquí en este escritorio número 2. El OBS del... El FLAGPA, 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 perdón, FLAGPA. OBS FLAGPA. A lo que vamos. Ubuntu 22.04.3. No me ha dado ningún problema. No me ha dado ningún fallo de esos típicos de Ubuntu experimentado un problema con esta... No. Ahora diré cuál es. El inicio en mi equipo. Ya veis que es un equipo solvente. Es un mini-PC, pero es solvente. AMD Ryzen 7 4800H. Una gráfica integrada de Renault Air. Y 32GB de RAM. Bueno, es un equipo solvente. Mini-PC, pero solvente. Esta 22.04.3, en la Live, se arrastra en este equipo. En mi equipo. A mí. No quiero decir que te pase a ti, o al otro, o al de la moto. Nunca mejor dicho lo de la moto. Se arrastra. Mover en cosas en el escritorio, la Live, y luego iniciar el instalador. Y la instalación ha sido un suplicio. Ha sido un sufrimiento. Ha sido lo peor. Se ha instalado, sí. Pero se arrastraba. Yo movía una ventana, y hasta que no pasaba 40 segundos, no hacía el movimiento, la ventana, de moverse. No sé por qué. Honradamente, y lo digo como a tono personal, no quiero tampoco. Sigo prefiriendo Intel AMD. Lo siento, pero yo sigo prefiriendo Intel AMD. Y ya digo que a lo mejor no es AMD, que será Ubuntu con lo que sea. Pero sigo prefiriendo Intel AMD. La Live en mi equipo, en este equipo, se arrastraba. Lo he instalado así una vez ya instalado, reinicia un par de veces, le instalas tus cositas, ya va bien. Ya va bien. Eso ha sido solo en la Live se arrastraba. Ubuntu ya lo conocemos. No voy a enseñar Ubuntu porque ya lo conocemos. ¿Qué os voy a enseñar Ubuntu que no hayamos visto ya? Como comentaba antes, he tenido un error. ¿Qué error has tenido? ¿Qué error has tenido? Un error y ha sido el error me ha saltado después de grabar la cabecera, la intro del vídeo. Por eso la comento. La comento ahora. Ha saltado después. Pero como estoy honrado, os la quiero comentar. Consola. Consola en inglés. Consola. Pues se cerró de manera inesperada. Bueno, vamos a abrir una terminal nueva si queréis. Y bueno, pues aquí vemos qué. Acerca de. Terminal de Genome. Versión 344.0 para Genome 42. Ok. Me saltó. Me dijo un error. Y bueno, si quieres que informe. Digo, sí, informa. Le he mandado el correspondiente reporte a los desarrolladores de Ubuntu y ya está. Una vez. Una vez. Solo, eh. Dejar también constancia. ¿Qué no me vuelve a suceder? Tan tranquilo. Yo de esta manera uso mucho Black Box. Que la tengo de Flash Pack. Que la veis aquí. Esta es Black Box. Como veis aquí arriba. Que me encanta. Me encanta. Y nada. Si consola no hay ningún error más, la dejo. Si se pone muy pesada, la quito y pongo Genome Terminal. Sudo apt install genome-terminado. ¿Qué has hecho? Bueno, le he instalado en la tienda de Flash Pack. Sudo apt install plugin genome software tal y cual. Muy bien. Se ha actualizado todo sin problemas. Los snap, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen ningún tipo de problema. Todo mi tienda Flash Pack aquí. Y bueno, como siempre. Que yo siempre que muestro noticias. Ya sabéis que acudo aquí en muy Linux. Pues nada. Aquí tienen noticias. Todo lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Ubuntu 22.04.3 LTS con kernel 6.2. Y más novedades. Bueno, vamos a leer el grosso, ¿no? El grosso de la noticia. Que sería el lanzamiento Genome 42. Plasma 5.24. Kernel 6.2 y Mesa 23. Soporte de 5 años. Como siempre, que es una LTS. Pero si te suscribes a Ubuntu Pro. Que también es lo que yo he hecho. Ahora os comentaré. Tiene soporte extendido hasta 10 años. ¿Qué es lo que le he hecho? Bueno, los Econos Papyrus. Como veis, existen otros. ¿Eh? Existen otros, por favor. Oiganos Papyrus. Pues dejaré el enlace de lo que yo he hecho. Mesa. A pesar de que viene esta 22.04.3 con un extra gráfico superior. Mesa 23 y algo. 23.0. Pues yo le pongo lo que siempre. El PPA de Kisak. Quizás. 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 Para tener la última versión de mesa. Que es importantísimo. Sobre todo para gráficas AMD e Intel. Actualmente creo que con este PPA tenemos la versión 23.1.5. A ver qué versión de mesa tenemos. 23.1.5. ¿Veis aquí? 23.1.5 del PPA de Kisak. ¿Ok? Es importantísimo. PyWare. Ya sabes que yo sin PyWare no uso Linux. Sin PyWare. No sin mi PyWare. No. Yo no uso Linux. Es mi tutorial. Lo explico perfectísimamente. A mí me funciona perfecto como estáis viendo. Y bueno. Cómo usar PyWare y Wireplanware en Ubuntu 22.04 LTS. En Min. Y dejarlos por defecto tutorial julio 2023. Lo dejaré abajo. Y una cosita. Y una cosita. Que se me ha olvidado. Que se me ha olvidado ponerla. Eliminar Firefox 9 en Ubuntu 22.10. 22.4. Sobre oficiales. Y volver al dev de Mozilla. Octubre de 2022. Lo hago exactamente tal y como pone aquí. Correcto. Y me funciona Firefox auténticamente de maravilla. De hecho se ha actualizado hoy. Que todavía no está en ningún sitio. No más que en el PPA de Mozilla. A la versión 116. ¿Línea? ¿Hm? ¿Hm? Encantado Línea. Todavía no está en ningún sitio. El PPA de Ubuntu Mozilla el primero. Bueno. Pues eso también lo dejaré abajo en la cajita de descripción. Por si queráis quitar el Firefox Edna. Y poner el Firefox del PPA oficial de la gente de Mozilla. Lo siguiente. Me he suscrito a Ubuntu Pro. ¿Qué es Ubuntu Pro? Diréis. Ubuntu Pro es como una especie de suscripción. Que ojo. Porque sea Pro no quiere decir que necesariamente haya que pagarlo. El término Pro a lo mejor confunde. Ubuntu Pro es una suscripción. Para tener actualizaciones. Más soporte. Más años. Es decir. La LTS normal. Te da 5 años. Y si te suscribes a Ubuntu Pro. Tienes otros 5 años más. En diversos paquetes. Dos mil y pico paquetes. Dicen ellos. Se puede. Se puede. Se puede usar para uso personal. No solo para empresas, servidores, etc. Si se puede usar. Como veis aquí. Register for personal use. Es gratuito. Ubuntu Pro para uso personal. Es gratuito. Hasta en 5. 5. 5. 5 máquinas. No quiere decir que sean 15. No. 5. Ubuntu Pro es una cuenta de Ubuntu One. Bueno. Le dais aquí. No obstante. Vamos a ver. Más información. Veis aquí. Tan tan tan. Tan tan tan. Free for personal use. Gratuito para uso personal. Tan tan. Ubuntu Pro. Tan tan. En 5 máquinas. Ok. Gratuito para 5 máquinas. Puede tener 5 máquinas dadas de alta en Ubuntu Pro. Y es tan sencillo como eso. Le dais aquí. A register. Y os registráis. Si queréis. Que no es obligatorio. Ni es indispensable. Ni siquiera es necesario. Con los paquetes actuales. Con las actualizaciones de seguridad normales. Es suficiente. Ahora si queréis probar. Porque yo no creo que nadie aguante 10 años con esta versión de Ubuntu. Yo no voy a aguantar 10 años con esta versión de Ubuntu. Ni de Debian. Ni de Arts. Ni de cualquier otra. Y ojo. Si aguanto 10 días. Que va a ser que. Ubuntu.com barra pro. También dejaré todos los enlaces abajo. En la descripción. Y tenéis aquí. Como ellos os explican. En el tutorial. Ubuntu.com barra pro barra tutorial. Veamos un ejemplo de cómo hay que hacer. Pues para. Qué es lo que vamos a tener en Ubuntu Pro. Y cómo se hace para activarlo. Y desde la terminal actualizar. Esos paquetes que no están. En la normal. Porque en la versión normal. Cuando la tiramos desde la terminal. Un Ubuntu. Nos sale cierta información. Ciertos paquetes. No sé qué. De Ubuntu Pro. Si te quieres registrar. Pum, pum, pum. Y te salen una serie de paquetes. Que no se actualizan de manera normal. Dicen. Hay actualizaciones de seguridad. Para estos paquetes. Registrar. No hay que hacer caso a eso. Perdón. Si no queremos. Pero si queremos. Pues. Si nos pica esa curiosidad. Y tenemos esa. Cosa de decir. Como voy a registrar en Ubuntu Pro. Vuelvo a repetir. Gratuito. Para uso personal. Hasta en 5 máquinas. Pues lo hacemos. Yo. Me lo he hecho. Por curiosidad. Bueno. Estamos aquí. Cómo empezar en Ubuntu Pro. Seguimos bajando para abajo. Las versiones que son compatibles. Etc. Aquí nos dice. Que primero. Tenemos que. Que tirarle. Un update. Un upgrade. Aquí. Que instalamos. Esto. Que viene instalado. De serio. Por cierto. Luego. Hacemos. Todo este. Enlace. Repito. Lo dejaré abajo. Aquí. Pues vemos. El status. De los paquetes. Etc. El tema. Este. Status. Seguridad. Es un registro. Para Ubuntu Pro. Que vamos a usar con la cuenta de Ubuntu Pro. Bueno. Pues nos registramos. Le damos a confirmar. A crear cuenta. Nos envía un correo. Para que activemos nuestra cuenta. Un enlace. Bueno. Si es tal. Pincha aquí. Para activar tu cuenta. Activar. Y aquí arriba. Pues ya tendremos el login. Cuando activamos la cuenta. Aquí arriba tendremos. Como nos hayamos puesto. Pepito de las palotes. Alias Pepito 25. Por ejemplo. ¿No? Estamos registrados. Ok. Muy bien. Muy bien. Ya hemos hecho todo esto. Que nos ponen ellos a modo de ejemplo. Y entonces. En. Cuando estamos registrados. En esta página. De Ubuntu Pro. Que es una cuenta. Vuelvo a repetir. De Ubuntu One. Veremos. En. Las máquinas. La fecha. En que nos hemos dado de alta. Expira. Cuando expira nuestra cuenta de Ubuntu Pro. Nunca. Cierto. A mí me han puesto nunca. No expira nunca. Y bueno. Pues todo. Lo demás dato de la fecha. Y nos da un token. Donde pone aquí. Yortoken. Un token. Es una serie de números y letras. Como si fuera una contraseña muy larga. Ese es nuestro token. Ok. Y una vez que ya tengamos nuestro token. En nuestra cuenta de Ubuntu One. De Ubuntu Pro. Abrimos la terminal. Y. Ponemos. Esto. Sudo. Pro. Attach. Y Yortoken. El token que nos ha dado. Como he dicho antes. Una serie de. 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 Números y letras. Parecidas. Esto es un token. Por ejemplo. Pues tú pones sudo. Pro. Attach. El token. Lo copias y pegas. Taka. Como dices. Intro. Ok. No hace falta que hagáis taka. Se lo hago yo con la boca. A mí me ha tardado un rato. Porque no conectaba con cierto server. No sé qué. Me ha tardado un rato. Gordo. Grande. Pero luego. Una vez que ya eso. Te sale toda esta información. Que dejan a ellos. A modo de. Ejemplo. Cuando le tiras el sudo. Pro. Attach. Y tu token. Que no te lo toquen. Bueno. Pues te sale esto. MS. Yes. Esto. A mí me salió. No. En rojo. Esto. Y otra cosa más. Pero luego. Eso se activa. De un tu software. Bueno. Cuando esto termina. Si está todo correcto. Ya hemos hecho. El token. Etc. Tenemos que tirarle. Un sudo. apt. Uday. Y un sudo. apt. Ugray. Para que. Para que. Después de haber agregado. Nuestro token. Que es nuestra. Nuestra. ID. Un tu pro. Ya. Si nos. Actualiza. Esos paquetes. Que antes. Nos salían. Simplemente. A modo. De información. Esto. Ya no hace falta. Esto. Ya. Son. Otras cosas más complicadas. Que a nosotros. No nos. No nos. Interesan. Lo siguiente. Bueno. Como nos pone aquí. Las capturas. En el ejemplo. Pues. Simplemente. Nos vamos a software. Aquí abrimos software. Ok. Venga. Y en la pestaña. De un tu pro. Veis. Que yo. Si. Lo tengo. Activado. Veis. Aquí. El servicio. Técnico. Ubuntu Pro. Está activado. Y aquí tenéis. El chivato. Arriba. El icono. El iconito. Que está activado. Veis. A mí. Se me activó. Por defecto. Esto. En seguridad. ESM. Infra. Ofrece. Actualizaciones de seguridad. Para más de 2.300 paquetes. MINE. Rama MINE. De Ubuntu. Hasta 2032. Pero bueno. ESM. Aplicaciones. Ofrece. Actualizaciones de seguridad. Para más de 23.000 paquetes. Universe. De Ubuntu. Hasta 2032. Si. Otro 10 años. 10 años. Ok. 5 normales. Más los 5 extra. Por apuntarte Ubuntu Pro. El light patch. Que ofrece. Actualizaciones para el núcleo. Seguro. De aplicar. Actualizaciones de seguridad. Que no requieren reinicio. Es decir. Aplica las actualizaciones de seguridad. Del carnet en vivo. Sin tener que reiniciar. Un par de veces. Ya se quedó ahí. Y ya. Ya está todo correcto. Decir que solo funciona. Con los kernels. Ubuntu. De repositorios. Oficiales de Ubuntu. Lo que ponen. Signer. Lo que ponen firmados. Si tú pones el liquidX. Si pones el. El salmon. No. Con los kernels de Ubuntu. Ok. El size 2. No sé qué. Yo en mi caso. He puesto. Como veis aquí. Que creo que lo tengo por aquí. Aquí está. 620. Low latencias. De repositorio. El firmado. Pero en su variante. El kernel 62. Pero en su variante. De baja latencia. He puesto este. Una vez. Se inicio en este. Otra vez. Se inicio en el normal. Que no pone baja latencia. Pero estas dos carnels. Son firmados. Son. De su repositorio. Son compatibles. Con el lightpass. Ok. Dicho esto. Bueno. Ya lo tenéis. Que luego. Un día. Ya no queréis. Seguir en Ubuntu Pro. Le dais aquí. Desactivar. Ubuntu Pro. Y ya está. Si queremos volver. Pues la damos activar. Nos pedirá el token. Etcétera. 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 Ok. Pues ya está todo correcto. Así simplemente. Vuelvo a repetir. Ubuntu Pro. Es simplemente. Un soporte extendido. Para 5 años más. Total 10 años. ¿Hace falta para un usuario doméstico. Hijo y temeroso a Dios. Escritorio. Con su sistema escritorio. No. No hace falta. Yo lo he puesto. Yo lo he activado. Para ver cómo está. Para enseñarlo aquí en vídeo. Porque nunca lo había probado. Pero realmente. Yo no voy a estar hasta 2032. Con esta versión de Ubuntu. Ni creo que nadie. En un uso de escritorio. En un uso normal. Pero bueno. Que lleve la palabra Pro. No significa que sea de pago. Para uso personal. Gratuito. Hasta en 5 máquinas. Y ya está. Lo podemos activar. O desactivar. Al gusto. Y yo creo que nada más. Por lo demás. Qué decir. Ubuntu es Ubuntu. A ti te encontré en la calle. Y bueno. Fuera de ese. Esa lentitud que se arrastraba en el live. Hasta que la instalé. Que no sé de qué es. Ubuntu. De la AMD. De lo que quieras. No lo sé. Fuera de eso. Y de ese error que me dio puntual. En la terminal. De Genome. En consola. No he tenido ninguna otra cosa. Le he puesto Firefox. Del PPA de Mozilla. Le he quitado Firefox. Nada. Le he puesto el PPA. De quizás. Para tener los últimos. Mesas. Los últimos drivers. De mesa. Le he puesto los iconos Papyrus. Y le he puesto PyWare. Y ya está. He quitado el fondo pantalla. Que el que trae es horrendo. No. Lo siguiente. Por lo demás. Pues bueno. Pues está funcionando. Sin ningún tipo de problema. Y nada más. A ver. Hasta. Hasta cuánto. Hasta. Cuándo me dura. Que no creo que me dure. Hasta 2032. Pues bueno gente. Esta es la historia. De la 22.04.3. Que ha salido. Más o menos bien. Más o menos correcta. Quitando. La ralentización. Del comienzo. Como os comentaba. Antes. Que se arrastraba. Durante la live. Una vez instalada. Y a los tres o cuatro reinicios. Ya empezó. A ir más o menos bien. Y quitando ese pequeñito. Ese pequeñito. Fallo. De la consola. Genome. Consola. O console. Que si me vuelve a pasar. Pues simplemente. La quitaré. Y usaré. Genome. Terminal. De toda la vida. Aunque también. Tengo puesta. Blackbox. Como comentaba. Parece que esta. Este tercer punto. Este tercer lanzamiento. De la 22.04 LTS. 22.04.3. Está más o menos. Potable. Eh. Más o menos potable. Eh. Le hice todo lo que he comentado antes. Y bueno. Ubuntu Pro. Que algunos. Muchos. Me habéis preguntado. Por Ubuntu Pro. Como ya. He dicho. También. Durante el transcurso. Del vídeo. Es gratuito. Para. Usarlo. De manera particular. Te permite. Hasta. Cinco. Peces. Hasta. Activarlo. En cinco máquinas. Distintas. Y bueno. No es realmente necesario. Yo lo he puesto por probar. Eh. Pero no es realmente necesario. Ubuntu Pro. Te da. Actualizaciones. Diez años. Diez años. No tengo yo Ubuntu. Ni de coña. Ni Debian. Ni OpenSource. Ni Macos. Ni Windows. Yo diez años. Un mismo sistema operativo. No lo aguanto. Pero bueno. Si. Quereis. Probar esta. 22.04.3. Ubuntu Pro. Ya sabéis que. Gratuito. Ok. Venga. Hasta el próximo vídeo. Chao. Venga. Ok. Aleluya. 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 Por fin. Aleluya. Aleluya. Ok. Yo creo que estaríamos.